Hola y saludos cordiales. Hoy vengo de rojo para recibir a los toros a Puerta Gallola. Soy negacionista, un ejemplo, llevaba cinco años sin fumar, prohibieron fumar en los sitios y volví al vicio. Pero hoy quiero hablaros de algunas teorías raras que circulan, y como ya os he dicho como soy, aplico el método científico, y veo si me mola o no. Hoy os hablo de la tierra plana, que os preguntaréis a ti qué más te da como sea, si no sales de casa, pero soy una persona reflexiva y eso. Escuché en los espacios científicos habilitados para ello en YouTube, las teorías, la mayoría hacen cálculos matemáticos y esquemas en Excel que son muy difíciles de entender. De la tierra plana debo decir que lo que más me mola es que los bordes estarían formados por grandes muros de hielo, ¿cómo no creer en esto después de ver Juego de Tronos? Pero debo añadir de mi cosecha que debe haber un muro y después otro mundo en plano y después otro muro y después los caminantes blancos, con un solo muro nos habrían merendado hace tiempo. A favor de la tierra redonda debo decir que dado que gira a más de 20 kilómetros por segundo, y yo suelo caerme al suelo con la misma frecuencia, no tengo equilibrio para la velocidad, de hecho mis caderas están eligiendo prótesis por internet cada vez que me despisto. No he llegado a ninguna conclusión, pero la tierra plana mola más y lo de la tierra redonda achatada por los polos tiene poco misterio. ¿Qué opináis?